salchichas al vino con patatas una receta súper sencilla que da un resultado genial aquí tenéis el spoiler qué pintón qué jugosidad qué sabor increíble pues esto es lo que voy a utilizar para preparar este guisote de escándalo son salchichas blancas de carne blanca si queréis utilizar salchichas de las que son de carne roja que llevan algo de pimentón también queda buenísimo aunque a mí me parece que este tipo de carne más suave va mejor con el toque de vino blanco si no encontráis salchichas pues os sirven a lo mejor unos chorizos criollos ese tipo de embutido va súper bien con esta receta no os paséis y pongáis chorizo porque eso ya es pasarse y queda un poco chupo así que si podéis este tipo de carne blanca este tipo de salchicha también os sirve longa liza y vamos a preparar un platazo alucinante vamos con los ingredientes por supuesto salchichas aproximadamente 700 gramos de salchichas también necesitaremos patatas dos patatas de tamaño medio también una cebolla un pimiento verde un pimiento italiano que más ajos tres dientes de ajo añadiremos una hojita de laurel que le da aroma y sabor también perejil fresco picado una ramita más o menos ahí está caldo caldo de carne 300 mililitros y 200 mililitros de vino blanco también necesitaremos aceite de oliva y por supuesto en la inexcusable sal como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis tocáis pause cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla empezamos pues aquí tenemos las patatas están bien peladas y bien lavadas ahora vamos a partirlas en trozos en cuadraditos buscaremos trozos grandes de bocado que son los que mejor quedan en esta receta como estos ahí va así que poquito a poquito vamos cortando nuestra patata en tacos más fácil imposible siguiente paso aceite vamos a freír nuestras patatas con una fritura corta necesitamos que nos queden doraditas por fuera pero que no estén cocinadas del todo porque van a terminarse junto con el resto del plato ya veis al fuego yo he utilizado aceite suave de oliva y me van a quedar unas patatas riquísimas en cuanto a las patatas yo le voy a añadir patatas si no se las queréis añadir porque preferís comeroslo con un puré de patatas o con unas patatas fritas que vais a preparar aparte o es para otro día no lo vais a consumir hoy mismo no se las echáis y tendréis unas salchichas al vino tinto buenísimas así que tomando nota vamos con las salchichas necesitamos trocearlas hay gente que prepara este guiso con las salchichas enteras pero a mí me parece que troceándolas sueltan parte de su sabor en el guiso y nos queda mucho más completo el plato y las patatas mucho más ricas así que trocitos de este tamaño más o menos ahí va pim pam pim pam voy a enseñaros un trucazo para cortar salchichas unas tijeras ¿por qué? porque durante el corte hacen un plieguecito y quedan un poquito cerradas y fríen mucho mejor trucazo venga ya tengo las salchichas y voy a seguir cortando cositas el pimiento me gusta en tiras que se vea durante el guiso así estas tiritas sin embargo la cebolla voy a picarla mucho más fina para que desaparezca y contribuya a que nos quede un caldo muchísimo más espeso así que unos cortes a este andar otros cortes a este andar y rirras conseguiremos unos taquitos de cebolla finitos y súper buenos ahí va vamos a echar un ojo a las patatas ahí están friéndose ya veis que ya tienen ese tono dorado aunque no estén fritas del todo pero es suficiente solo necesitamos eso que estén doraditas por fuera aunque mantengan la dureza interior porque las vamos a cocinar más tarde otro poco ahí va misma sartén quitamos parte del aceite dejamos muy poquito y sofreímos nuestras salchichas partidas en trozos ¿para qué? pues para que suelten sabor en este aceite y además se cierren un poquito imprescindible mientras se fríen que tardarán un par de minutos vamos con los ajos simplemente los vamos a pelar y partir al medio ahí está como estos volvemos a la sartén ya veis ya tiene tonos dorados nuestra carne así que momento para sacarla nos ha llevado dos minutos no os preocupéis porque se van a cocinar luego otro ratito más así que no tienen que quedar fritas del todo venga sacamos la carne en la misma sartén agregamos la cebolla el pimiento vamos a añadir también los ajos los dientes de ajo y también la hojita de laurel agregaremos una pizquita de sal para que se cocine más rápido y vamos a pochar nuestra cebolla vamos a dorarlo todo bien para que nos haga un fondo para este guiso increíble increíble tardará más o menos cinco minutitos pasado el tiempo estará así blandito ya veis la cebolla ha cambiado de color y ya huele súper bien en este momento reincorporamos las salchichas ahí están también vamos a añadir el vaso de vino blanco vamos a cocinar dos minutos a fuego fuerte para eliminar el alcohol del vino y en cuanto hayan pasado los dos minutos agregaremos de nuevo nuestras patatas ahí van también vamos a añadirles el caldo caldo de carne también os sirve caldo vegetal o caldo de pollo y por supuesto caldo de pescado no no me seáis melones mi recomendación el caldo de carne queda súper bueno vamos a añadirle también perejil picado ahí está y simplemente vamos a cocer cinco minutos a fuego medio ahí está ya veis como va a hirviendo agregamos una pizquita más de sal porque si os dais cuenta no hemos añadido sal ni a las patatas ni a la carne pues pasados los cinco minutos de cocción tiene esta pinta ya veis ha espesado la salsa se ve que las patatas están en su punto y las salchichas también una pasada de plato vamos a dejarlo reposar un par de minutos antes de servir para que se compacten los sabores y a la mesa una pizca de perejil para que la presentación quede bien bonita voy a añadirle también el clásico arbolito de perejil y nada más ya tenemos nuestras salchichas al vino blanco con patatas listas rizras quien da más platazo bueno pues aquí tenéis vuestras salchichas al vino tinto este guiso tan bueno con patatas con salchichas vamos a probar un trocito de carne ya veis que pintó mmm está muy bueno está jugosa la salchicha porque se ha cerrado muy bien con esa fritura previa llena de sabor ha cogido el sabor del laurel del vino blanco está buenísimo ya veis voy a probar una patatita también ahí se queda no vaya a ser que me caiga ya veis están blandas ya veis que tamaño mmm mantequilla está jugosísimo una pasada y ya sabéis si os ha gustado esta receta tanto como a mí acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un super like seguirme en instagram biticocina y seguro que alguna movida que se me olvida increíble receta y tengo muchas más onds Música uh m y y y y Gracias.